Bueno, son las seis de la mañana, veintiséis minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales de noticias La Lupa Araucana. Ya tenemos en nuestra línea, luego de haber escuchado las conclusiones del Consejo de Seguridad por parte del Gobernador del Departamento de Arauca, pues tenemos en la línea al alcalde del municipio de Puerto Rondón, Luis Martínez, quien le damos la bienvenida al alcalde y gracias por aceptar la invitación aquí a la agenda informativa de La Lupa Araucana, y alcalde, ¿cuál es la situación en realidad de lo que se está presentando en su municipio con esta confrontación armada que se vive entre el ELN y la disidencia de la FARC? Hola Carlos, muy buenos días. Buenos días, nos escuchan a esta hora de la mañana. Sí, efectivamente, Carlos, la situación que se viene presentando desde el día jueves, 29, en horas de la noche, una confrontación armada entre estos dos grupos al margen de la ley, el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de la FARC, en jurisdicción del municipio de Puerto Rondón y el municipio de Tame, principalmente en las veredas El Progreso, Norlandía y Siberia 1. Es una situación, Carlos, que nos preocupa bastante porque la población civil está en medio del conflicto. Ya tenemos desplazamiento, existe zozobra en la comunidad, confinamientos también tenemos en este momento en estos sectores. Entonces, el llamado, Carlos, es para que de una vez por todos cesen estas hostilidades, estas confrontaciones de estos grupos. Hacemos igualmente el llamado para el Alto Comisionado para la Paz para que haga presencia en el territorio, para que haga presencia en nuestro municipio y que escuche directamente a las comunidades afectadas. Alcalde, usted lo que le está haciendo el llamado al Alto Comisionado para la Paz, pero que vaya a Rondón o que vaya a Tame y no que llegue aquí y se quede aquí en una guarnición militar en Arauca? Sí, así es, Carlos. Aquí lo importante es que escuchemos también a las comunidades afectadas por el conflicto armado. Que el gobierno nacional se llave ese mensaje, esa preocupación que tienen las comunidades y que vive día a día por esta confrontación. Entonces, lo importante es que pueda visitar nuestro municipio, que pueda visitar este territorio y que de una vez por todas cesen estas confrontaciones entre estos grupos al margen de la ley. Alcalde, ¿de cuántas familias se pueden hablar o personas que se han desplazado huyéndole a estos combates? Carlos, en este momento no tenemos denuncias en la personería municipal de Puerto Rondón, pero lo que sabemos es que alrededor de 80 familias han sido afectadas en estas veredas de Normandía y El Progreso. El día de mañana y gracias a la unidad de víctimas, a la gobernación de Arauca, se van a llegar con unas ayudas, unos kits de albergue para estas comunidades y de una u otra forma poderles atender en esa inmediatez que lo requieran. Alcalde, ¿también nos hablan que hay varias viviendas afectadas o prácticamente destruidas por los ataques con cilindrobombas y también la casa comunal? Sí, Carlos. Eso ocurrió en la vereda Siberia 1 del municipio de Tame, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, los organismos internacionales ya se encuentran en el lugar realizando un reconocimiento y un censo real de la situación ocurrida allí en este sector. También sabemos que ayer fue enviada una comisión de la Fiscalía para realizar el levantamiento de los cuerpos. Sí, Carlos. Gracias al apoyo de la gobernación de Arauca, a la Fuerza Aérea, a todas las entidades que han estado muy atentas, ya se encuentran allí en territorio realizando esa inspección y ese reconocimiento a estos cadáveres, haciendo el levantamiento de estos cadáveres para darle un traslado inmediato donde corresponda. Bueno, alcalde, preocupa porque es que la mayoría de los campesinos viven del día al día allí, de sus cultivos. ¿Usted ha podido hablar con ellos? ¿Qué les dice sobre todo lo que está sucediendo allí y sobre todo que ellos tienen que sacar sus productos a la venta? Sí, Carlos. Recordemos que la vereda El Progreso en Normandía es la despensa agrícola del municipio de Puerto Rondón. Es donde existe la mayor producción de plátano de nuestro municipio, plátano maracuyá, yuca, maíz y, por supuesto, también la cadena láctea. Es una situación bastante preocupante para nuestros productores, para nuestros campesinos, debido a que han sido afectados sus cultivos, su comercialización. Y aquí es donde hacemos nuevamente ese llamado al cese de estas confrontaciones por parte de los grupos al margen de la ley en el departamento de Arauca. Alcalde, ¿cuál es el llamado que usted hace a estos grupos al margen de la ley, debido a que se adelanta un proceso de paz con el ELN e iniciaron ya diálogos con la disidencia de la FARC? Bueno, Carlos, en primer lugar, pues rechazar todas estas acciones que se vienen realizando en estos sectores, porque esto es lo que genera esto, sobra, miedo, desplazamiento, confinamiento en la población civil, en la población que está en medio aquí de este conflicto. Y hacerle ese llamado nuevamente para que cesen estas hostilidades. Y recordemos que el Gobierno Nacional abre una gran oportunidad de unos diálogos de la paz total y es aquí donde debe existir esa voluntad por parte de los grupos al margen de la ley para que se acojan, para que aprovechen esas oportunidades del que está brindando el Gobierno Nacional y que una vez por todas llegue esa paz a nuestro territorio que tanto necesitamos. Bueno, alcalde, muchas gracias por aceptar la invitación y la verdad que ojalá, como se dice, cese ya esta violencia cerca de su municipio. Y por último, alcalde, en este momento, ¿se siguen presentando combates o ya dejaron de presentarse o qué información le ha entregado el Ejército? No, Carlos. Gracias a la presencia del Ejército, de la Fuerza Pública, aquí en estos sectores. La situación ya ha parado un poco, ya ha mermado, pero sí continúa la zozobra y el miedo en las comunidades. Ya la Fuerza Pública se encuentra en el proceso de desactivación de estos artefactos explosivos improvisados que se encuentran allí, que fueron dejados y ya le corresponde a la Fuerza Pública a adelantar todas estas acciones. Pero lo importante es que en este momento ya la situación de conflicto ha mermado, ha bajado un poco, pero lo que le digo es que existe todavía la zozobra y el miedo en las comunidades. Bueno, alcalde, muchas gracias por aceptar la invitación. A usted, Carlos, muchísimas gracias. Y a todos los oyentes, un saludo. Bueno, ahí estaba el alcalde del municipio de Puerto Rondón, Luis Gonzalo Martínez, hablando sobre la situación que se está presentando en el municipio de Puerto Rondón, sobre los enfrentamientos, combates, confrontación, como los quieran llamar, entre la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC, y que tiene preocupado a estas comunidades, sobre todo del área rural.